Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí, el Señor, derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. Misterio, el Amanecer de la Esperanza, presenta su programa Voz de Restauración, con el Pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre, para consolar tu vida. Bendito sea el Dios de Israel, el bueno, el generoso y fiel, el que guarda verdad para siempre, el que hace justicia a los agraviados y que da pan a los hambrientos, el Dios de las promesas firmes y fieles a David, el Padre de Jesucristo, el Dios bueno, el que nos amó con amor eterno, en ese nombre te saludamos, te bendecimos y deseamos que Él pueda tomarle las riquezas de la gloria de Cristo para bendecir tu vida en este día. Especialmente por medio de la palabra que va a ser predicada a continuación. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Ahora juntos estudiemos la poderosa palabra del Señor. Amén. Amados, la porción bíblica se encuentra en el libro de Romanos, Romanos capítulo 9, Romanos capítulo 9. Vamos a leer los versículos desde el 1 hasta el 5 y luego leeremos desde el 30 hasta el 33. Comencemos Romanos 9, 1 al 5. Verdad digo en Cristo, no miento, mi conciencia me da testimonio en el Espíritu. Que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. De quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Leamos también desde el 30 hasta el 33. Dice, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia, han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por la fe. Más Israel que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella, no por la fe, sino por las obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Como está escrito, y aquí pongo en Sion piedra de tropiezo y roca de caída, el que creyere en él no será avergonzado. Que el Señor nos bendiga hoy por medio de la palabra. Bien, mis amados. Ustedes saben, porque nos conocen por muchos años, que nosotros no predicamos lo que se nos ocurre. Yo pasé por un seminario y me enseñaron que si queremos ser predicadores interesantes, es bueno suplir necesidades y hablar de lo que necesita la gente. Y yo me guié por ese consejo por muchos años, pero cuando entré en la vida del Espíritu, me di cuenta que ni yo ni nadie conoce las necesidades del pueblo de Dios, sino el Espíritu Santo, que es el encargado de guiarnos a toda verdad. Desde entonces, no preparo sermones, sino que los sermones me preparan a mí. ¿Qué quiero decir? Yo cuando comencé como predicador, yo iba a las librerías, a veces pagaba mucho dinero por cualquier libro, yo lo guiaba y se tenía una ilustración para un sermón, un pensamiento, yo lo compraba. En aquellos días, 30 dólares que era mucho, por una ilustración, para tener una ilustración nueva, para impresionar a la gente con algo nuevo. Y siempre andaba buscando pensamientos de otros, también míos, pero para yo poder enriquecer mis mensajes. Pero después que entré a la vida del Espíritu, el Señor me guió de esta manera. No lo digo por causa mía, porque no fue, nada de esto fue iniciativa mía, sino obra del Espíritu Santo. Yo me sometí al Espíritu. Entonces, lo que hago es que yo leo la Palabra de Dios cada día con una libreta al lado y Dios me da mensajes. Y tengo un montón de libretas llenas de apuntes. El teléfono mío, el celular también, en las notas, ahí tengo cualquier pensamiento que Dios me da. Y de momento, cuando llegue el momento de predicar, lo que tengo es que decir, Señor, ¿qué es lo que Tú quieres? Y el Señor me lleva al pensamiento, de uno de esos pensamientos que me dio, a veces pensamiento de 10 años, 5 años, 3 años, en fin. Antes de yo comenzar a orar por este mensaje, oí la voz de Dios. Que me trajo al pensamiento este pasaje que leímos. Yo no estaba estudiando este pasaje, no estaba leyendo a Romanos, no estaba pensando en el jubileo, no estaba pensando en nada. El Espíritu me trajo el texto como un rema y yo, pues, es un pasaje muy conocido, yo lo he citado en otras ocasiones. Y después que me citó el pasaje, me da el rema, en el momento ahí, no tuve que escribir, me dio el rema. Y después me dice, ese es el mensaje del jubileo. Así que yo, es fácil para mí, porque ya tengo el mensaje que el Señor me dio. Si es de Dios el mensaje, como ha sucedido en los demás jubileos, que el Señor del mensaje, y es oportuno, yo creo que será oportuno. No nos vamos a enfocar tanto en el contexto como hemos aplicado antes este pasaje. Porque después que comencé a estudiar, el Señor me dijo, este mensaje va a ser una continuación de los mensajes que tú has venido predicando y que han edificado mucho a la iglesia. Yo al principio no le encontraba sentido a eso, pero después que comencé, el Señor me dio bien con claridad terrema, entendí. Y ya van a ver qué quiero decir. Noten algo muy importante aquí, amados. El apóstol Pablo habla, abre su corazón a Dios. Saulo de Tarso es juzgado como un enemigo de la nación hebrea. Si los judíos no creen en Jesús, muchos lo ven simplemente como un profeta, algunos lo ven como un impostor. Y aquellos que tienen respeto al cristianismo debido a que procede de los judíos, tienen gran estima por Pedro, por Juan, porque ellos en cierto sentido se mantuvieron, pues diríamos cerca de lo que era el judaísmo, en el sentido de que no hablaron tanto como Pablo. Pablo, como recibió revelación de la gracia y era el apóstol de los sentiles, pues recibió la revelación de muchas verdades del Antiguo Testamento que en un sentido hieren a los judíos, al orgullo de los judíos. Entonces ven a Pablo como alguien que se extravió, que se apartó del judaísmo. Pero Pablo amaba a Israel. Ustedes ven ahí que estas son palabras mayores. Yo quisiera, si fuera posible, ser anatema, o sea, maldito, con tal de que Dios salve a mi pueblo. Eso es, dijo bastante. Yo no creo que Pablo estaba ahí hablando retóricamente. Creo que estaba hablando de corazón, expresando el amor por el pueblo de Dios. Y Pablo habla del fracaso de Israel. Por eso podemos titular este mensaje, ¿Qué le sucedió a Israel? ¿Qué le sucedió a Israel? Pues miren, Israel fue un pueblo enriquecido por el Señor. Miren, leamos lo que dice aquí el versículo 4, que son israelitas de los cuales son, noten ustedes, todas las riquezas que el Señor dio a Israel. Primeramente, miren las riquezas. De los israelitas son, primeramente la adopción. ¿Qué significa esto? Que los, los hebreos fueron declarados hijos de Dios, como hemos estudiado en el mensaje de la paternidad. Dios dijo en Éxodo 4, 22, Israel es mi primogénit. Israel es mi primogénit. Y Deuteronomio 14, 1, si lo proyectan, Deuteronomio 14, 1, dice, hijos sois de Jehová vuestro Dios. ¿Qué cosa? Hijos sois de Jehová vuestro Dios. Miren, amados, solamente ese don es suficiente para que Israel hubiese sido una nación rica para siempre. Hoy en el Nuevo Testamento nosotros también somos hijos de Dios. Y el apóstol Juan dice, ahora somos hijos de Dios, pero no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él apareciera, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y como Juan no podía explicar lo que era el amor de Dios hacia nosotros, dijo, mirad, mirad, cuán amor nos ha dado el Padre que seamos llamados hijos de Dios. Mirad, ya que no lo puedo explicar, mírenlo, lo que significa ser un hijo de Dios. Israel fue adoptado porque Dios adoptó a Abraham, a Isaac y a Jacob, sus padres. Hizo un pacto con ellos y cada israelita fue redimido por Dios y fue engendrado en las promesas, en el pacto de Dios y tenía la adopción. Ellos podían decir, Abba, Padre, Abba, Padre, podían llamar a Dios, Abba, Padre, porque Dios es su Padre. ¿Qué sucede cuando nuestro Padre es rico? Bueno, todo lo que es del Padre es nuestro. Así que todas las riquezas de lo que es Dios pertenecía a Israel. No tengo mucho tiempo para detenerme porque mi mensaje va por otro lado, pero tenemos que ver primeramente qué poseía Israel. Lo primero es la adopción. Lo segundo que menciona ahí es la gloria. Tenía la gloria. Yo puedo leer muchos pasajes acerca de la gloria. Cuando Israel vio la gloria de Dios, ustedes saben que la nube estaba ahí de día y de noche. No se apartó nunca la nube de Israel. Y muchas veces la nube envolvía a Israel. Tengo los textos acá, pero yo no quiero detenerme porque quiero llegar a un punto, al final y quiero dedicar más tiempo a la aplicación del mensaje. Pero quiero que abran los ojos para que vean. Tenía Israel la adopción. Dios era su padre y ellos eran hijos de Dios. Pero Dios también les dio a los israelitas su gloria. Su gloria significa su presencia. Su presencia. Dios estaba con Israel. En los libros de Moisés, en los cinco habla, especialmente en Éxodo, cuántas veces Dios se manifestó a Israel, oyó la voz de Dios audible y vio la gloria de Dios. Tengo muchos textos aquí, pero no viene al caso leerlo. Solamente voy a leer uno solo, Deuteronomio 4.7, que quizás lo dice todo. Deuteronomio 4.7, dice aquí, dice Moisés a Israel, porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como le está Jehová, nuestro Dios, en todo cuanto le pedimos? ¿Qué nación oyó la voz audible de Dios? Los dioses de los pueblos son ídolos, son estatuas, son el resultado de la imaginación de los artífices, de aquellos que son los que construyen los ídolos, que usaron la imaginación para ser esos ídolos, pero el Dios de Israel, como dice Moisés en Deuteronomio, cuando Dios se habló en su gloria, tú no viste ninguna imagen, pero viste su voz, truenos, relámpagos, sonidos de trompetas, de tal manera que Israel se escondió y Dios como dice, habla tú con Dios y no con nosotros, pero ¿qué nación tiene Dios están cercanos? Entonces, uno de los regalos de Dios a Israel era que Dios le dio su presencia, Dios le dio a Israel su gloria, estaba presente, estaba ahí, estaba ahí presente, siempre presente, los ojos de Jehová estaban hasta los justos, les dijo a los israelitas, atentos sus oídos al clamor de ellos, ahí estaba la gloria de Dios, ninguna nación oyó a su Dios audiblemente, Israel escuchó a Dios audiblemente por 40 años, seguimos, sigue, lo otro que tenía era el pacto, el pacto, vamos a leer en Deuteronomio 29 del 10 al 15 Deuteronomio 29 10 al 15 dice vosotros todos estáis hoy en presencia de Jehová vuestro Dios, eso fue cuando Dios hizo el pacto con Israel como nación después que estaremos de Egipto, los cabezas de vuestras tribus, vuestros ancianos y vuestros oficiales, todos los varones de Israel vuestros niños, vuestras mujeres y tus extranjeros que habitan en medio de tu campamento desde el que corta tu leña hasta el que saca tu agua, todos estaban congregados en el momento que Dios hizo el pacto con ellos en el Sinaí, sigamos, para que entres en el pacto de Jehová tu Dios y en su juramento que Jehová tu Dios concierta hoy contigo para confirmarte hoy como su pueblo, párense ahí, el pacto confirmaba que Israel era pueblo de Dios y Dios era el Dios de Israel, yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo, ese era el pacto, para confirmarte hoy como su pueblo y para que Él te sea a ti por Dios de la manera que Él te ha dicho y como lo juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob el pacto y no solamente con vosotros hago yo este pacto y este juramento sino con los que están aquí presentes hoy con vos, con nosotros delante de Jehová nuestro Dios y los que no están aquí hoy con nosotros en otras palabras los que no están ahí presentes pero los que iban a venir después en la posteridad o sea un pacto para siempre el pacto era la garantía de Israel de que Jehová era su Dios y que ellos eran pueblo de Dios cuando Israel estaba en problema a veces ustedes saben que era común de los intercesores en Israel apelar al pacto y decían a Jehová acuérdate del pacto que hiciste con nuestros padres siempre el pacto era la apelación a Dios para que manifestase su misericordia a Israel acuérdate del pacto acuérdate de tu juramento de lo que tú prometiste a Israel a través de los padres pero después que Israel salió de Egipto así que el pacto representaba amados la seguridad de la nación la seguridad Dios es un Dios de pactos Dios nos revela por toda la Biblia que aunque él no necesita pactar porque él no es hombre para que mientan hijo de hombre para que se arrepienta él no necesita jurar y él jura para hacer más fácil a los herederos de la salvación la credibilidad para que crean pero Dios por naturaleza disfruta de comprometerse por eso hace pactos para decir yo digo esta palabra yo la juro Israel Israel tenía el juramento del Dios que no puede mentir de que yo seré tu Dios y que nunca te voy a abandonar y que yo estaré contigo por eso cuando Israel viola el pacto Dios promete por Jeremías y Ezequiel voy a hacer un nuevo pacto no como el anterior porque ustedes se lo violaron este pacto en este pacto te daré un corazón nuevo un espíritu nuevo pondré mi temor en tu corazón en otras palabras como tú violaste el pacto y como tú no puedes cumplir el pacto entonces yo te voy a dar un corazón nuevo para que tú puedas vivir el pacto en otras palabras cuando Israel como esposa fue infiel a Dios Dios no cambió de esposa cambió de pacto porque Dios no se divorcia cuando Dios se compromete se compromete para siempre amén nuestra seguridad no está en nuestra fidelidad no están en las circunstancias no está en nada nuestra seguridad es que Dios no cambia y que Dios se comprometió y el libro de Hebreos dice que hay dos cosas por las cuales es imposible que Dios mienta número uno porque pactó y número dos porque juró por su nombre amén amén cuánto significa ser parte del pacto Israel era una nación pactada que honra que privilegio que dádiva que dádiva cuán grande era la misericordia pero no tengo el tiempo lo cuarto la promulgación de la ley miren lo que dice Deuteronomio 4 5 y 6 Deuteronomio 4 5 y 6 dice mirad que os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella guardatelos pues y ponetelos por obra porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos los cuales oirán todos estos estatutos y dirán ciertamente pueblo sabio entendido nación grande es esta el que sigue y ahí viene el texto que yo leí hace un poquito que Dios que pueblo tiene Dios tan cercano en otras palabras la sabiduría dice si ustedes guardan la ley de Jehová las naciones los van a respetar y con admiración dirán pueblo sabio y entendido es este y Dios está con ellos la ley representaba amados la palabra de Dios y voy a pasar ya que estoy hablando de la ley a Romanos capítulo 3 comenzando con el versículo 1 Romanos 3 1 miren lo que significaba la palabra dice que ventaja tiene pues el judío o de que aprovecha la circuncisión la circuncisión es el pacto cuál es la ventaja que tienen los judíos versículo 2 dice mucho contesta el apóstol mucho en todas maneras primero ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios tiene ventaja el judío que si tiene ventaja tiene la circuncisión que es el pacto y tienen la palabra la promulgación de la ley han leído ustedes el salmo 19 vamos a leer un poquito el salmo 19 para que vean lo que era la ley comencemos no estaba en mis notas pero me vino dice los cielos cuentan la gloria de Dios el firmamento anuncia la obra de sus manos sigan un día emite palabras al otro día una noche a la otra noche declara sabiduría sigan no hay lenguaje ni palabras ni es oída su voz sigan por toda la tierra salió su voz hasta el extremo del mundo sus palabras en ellos puso tabernáculo para el sol y este como esposo que sale de su tálamo se alegra cual gigante para correr el camino y dice de un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos y nada hay que se esconda de su calor ahora viene el versículo 7 mire el compara aquel salmista el efecto del sol sobre la tierra para hablar de la palabra de Dios increíble los cielos cuentan la gloria de Dios todo el mundo está expuesto al sol aun los ciegos que no pueden ver el sol pueden sentir su calor así es la palabra de Dios y dice la ley de Jehová es perfecta oigan bien todo lo que hace la ley que convierte el alma el testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al pequeño sigan los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón el precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos el temor de Jehová es limpio que permanece para siempre los juicios de Jehová son verdad todos justos deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado y dulce más que la miel la que destila del panal esa es la ley y dice tu siervo es además amonestado con ellos en guardarlos hay grande galardo sabiduría iluminación guianza cuánto hay en esa promulgación de la ley digan conmigo cuánto poseía Israel cuán inefables eran los dones que el Señor dio a su pueblo Israel continuamos el número cinco le dio el culto que significa el culto el culto significa que Dios le reveló a esa nación como él debe ser adorado acaso es poca cosa en un mundo pagano lleno de tantas aberraciones idolátricas conocer la manera correcta como se adora al Dios verdadero en el culto de Israel en esas ceremonias que a veces se convertían en ritos para Israel durante todo el tiempo de Israel aunque los profetas hablaron mucho de que lo más importante para Dios era el corazón y el espíritu de su palabra pero Israel no lo entendió pero el Nuevo Testamento dice que todas esas cosas eran sombras tipologías tipos figuras símbolos para representar verdades espirituales que ahora son reveladas a través de Jesucristo y de los apóstoles pero Israel tenía la manera correcta Israel tenía la revelación al Señor tu Dios solo adorarás y a Él solo servirás y solo Él será el objeto de tu adoración Israel se le reveló la gran verdad oye Israel el Señor tu Dios el Señor uno es a Israel se le enseñó a quien adorar al único cuando adorarlo y como adorarlo Israel fue instruido en el culto y se le dio la manera de invocar el nombre de Dios y saber como relacionarse con Dios porque Dios lo hizo un reino de sacerdotes y de gente santa wow diga cuan grande era la riqueza de Israel pero yo no tengo tiempo para detener número 6 las promesas cuantas promesas Dios hizo son incontables las promesas cuando el salmista hablaba de las misericordias de Jehová y de su fidelidad aunque no sé el número de ellas son innumerables las promesas de Dios Dios le dijo a Israel bendito eres en el campo bendito eres en la ciudad bendita la canasta tuya bendita bendita son las crías de tus animales tú serás cabeza y no cola ninguna de las enfermedades que enviar a los egipcios te enviaré a ti yo soy Jehová Rafa Jehová tu sanador los enemigos se van a atacar por un camino por siete caminos huirán de ti dice tú tú prestarás pero tú no tomarás prestado cuántas promesas de honra de prosperidad de salud de protección no se dormirá el que guarda Israel yo estaré contigo oh cuántas promesas miren no voy a ir al antiguo testamento sino al nuevo Hechos 2.37 al 39 miren lo que dijo Pedro el día de Pentecostés cuando Israel se maravilló al ver a toda esa gente hablando en lengua estaban y dijeron qué significa esto y pensaba que estaban borrachos y Pedro se levantó y dijo y al oír esto se compungieron de corazón porque Pedro le explicó que ellos mataron al Señor de la gloria y al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles varones hermanos qué haremos Pedro les dijo arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo y miren lo que sigue diciendo porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos para cuantos el Señor nuestro Dios llamar de vosotros esa es la promesa del Espíritu Santo la salvación la salvación amados Cristo dijo yo he venido a las ovejas perdidas de la casa de Israel y cuando envió a los 70 dijo no vayan a pueblos y casas de los samaritanos vayan solamente a las ovejas perdidas de Israel les doy las primicias o la primicia a los hijos de Israel la predicación primero tiene que ser a ellos he venido yo he venido y le digo a la muestra maritana la salvación viene de los judíos he venido he venido a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel ellos representan la raíz del olivo de Dios la raíz del olivo de Dios así cuando los apóstoles comenzaron comenzaron a predicar en Jerusalén y cuando Pablo iba a todos los lugares le daba la primicia a Israel iban a la sinagoga de cada pueblo y se quedaba ahí por tiempo era costumbre de Pablo ir los sábados a las sinagogas judías para darle la primicia a los hijos de Israel y cuando predicaban vamos a leer ahora hechos 13 del 32 al 34 vean conmigo hechos 13 del 32 hasta el 34 están conmigo dice el apóstol es que dice predicando ayer la sinagoga a nosotros también a nosotros también es anunciado el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres promesas hechas a nuestros padres todo lo que el nuevo testamento prometió en Cristo en el Espíritu Santo que la iglesia está disfrutando todo eso primeramente fue para Israel y vosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a vuestros padres 33 y 34 la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos a nosotros resucitando a Jesús como está escrito también en el Salmo segundo mi hijo eres tú yo te he engendrado hoy y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción lo dijo así os daré las misericordias fieles de David que son las promesas mesiánicas a David así comenzaron los apóstoles a predicar iban a la sinagoga decían para ustedes esas promesas fueron ellos a ustedes nosotros los gentiles amados somos perdonen que lo diga de esa manera como dijo aquella mujer sirofenicia como como aquellos indigentes que comen de las migajas que caen de las mesas no, no somos eso Cristo no pero es una para que ustedes ustedes vean que aunque Dios no tenían incluidos en realidad la primicia era para ellos las promesas promesa número 7 los patriarcas los patriarcas tenían a los patriarcas quiero que leamos a Deuteronomio 10 del 12 al 15 Deuteronomio 10 del 12 al 15 dice ahora pues Israel que pide Jehová tu Dios de ti sino que temas a Jehová tu Dios que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma y que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy dice para que tengas prosperidad y te hago una pregunta he aquí de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos y la tierra y todas las cosas que hay que hay en ella solamente oiga bien oiga bien esto solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos a vosotros de entre todos los pueblos como en este día oigan bien solamente a tus padres de tus padres se agradó Dios para amarlos y escogió a su descendencia a vosotros cuando Pablo habla de los judíos dice que los judíos aunque rechazaron al Señor son amados por causa de los padres ustedes los gentiles por causa del evangelio ellos por causa de los padres tenían a los patriarcas diga conmigo que herencia tenía Israel que significa la descendencia de Israel Dios se llama a sí mismo la gloria de Israel en un texto dice la gloria de Israel mentirá le dijo Samuel a Saúl la gloria de Israel mentirá Dios es la gloria de Israel tenían a los patriarcas y lo último que dice en 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 el texto que estamos leyendo de Romanos 9 versículo versículo 5 vamos a leer el Romanos 9 5 a ver lo que dice de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo el cual es Dios sobre todas las cosas bendito por los siglos de los siglos y el octavo regalo de Israel diga es Cristo que tremendo octavo regalo ocho cosas tenían y el ocho significa reinicio y Cristo es el reinicio de Israel amén de hecho en la numerología la palabra Jesús es 888 en las letras del nombre Jesús en hebreo Jesús por su resurrección también es reinicio ahora escuchen yo puse aquí aplicando la adopción le daba identidad relación acceso a la presencia derecho intimidad la gloria le daba presencia de Dios de Dios y poder el pacto le proveía garantía seguridad derechos privilegios y exclusividad el único pueblo que tenía pacto con Dios la ley le daba sabiduría consejo y guianza el culto el conocimiento y la revelación de cómo se debe adorar al Dios verdadero eran un pueblo como dije de sacerdotes y de gente santa los patriarcas le daba herencia y por amor a los patriarcas tenían el favor de Dios y también eran linaje de esos patriarcas a los cuales Dios amó cuando estaban esclavos en Egipto por 400 años y clamaron Dios apareció a Moisés en Horeb y le dijo he oído el clamor de mi pueblo que está en Egipto y me he acordado del pacto que hice con Abraham con Isaac y con Jacob Dios ama a los padres y en los padres ama a la descendencia de Israel denle un aplauso al Señor por las promesas por las promesas son los dueños y herederos de todas las cosas riquezas espirituales como dije salud largura de días prosperidad honra provisión protección redención etcétera todo es promesas de los patriarcas el amor de Dios y el pacto de Dios y el favor de Dios porque Dios amó a sus padres y cuánto tienen en Jesús cuánto tienen en Jesús ahora viene la gran enseñanza ¿por qué teniéndolo todo tropezaron? ¿por qué teniéndolo todo tropezaron? vamos a leer capítulo 9 lo estamos leyendo de romanos los versículos del 30 hasta el 33 que pues diremos que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia es decir la justicia que es por la fe más Israel que iba tras una ley de justicia no la alcanzó no la alcanzó ¿cómo es posible que los gentiles o sea los que no son judíos en este caso la iglesia que no tenía nada la iglesia no tenía nada la iglesia mis amados no tenía ninguna ventaja la iglesia no tenía la adopción la iglesia no tenía la gloria la iglesia no tenía el pacto la iglesia no tenía la promulgación de la ley la iglesia no tenía el culto la iglesia no tenía las promesas la iglesia no tenía los patriarcas a la iglesia solamente se le dio una cosa Jesús y con Jesús lo tiene todo ¿cómo es posible que alguien que no tenga nada lo alcance la justicia y alguien en este caso Israel que lo tenía todo fracasa no lo alcanza en este contexto justicia justicia según Deuteronomio 6.25 vamos a proyectar vamos a definir lo que es justicia dice Moisés tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios como Él nos ha mandado justicia es vivir en conformidad con toda palabra de Dios pero en el Nuevo Testamento se revela más lo que es justicia recuerdan ustedes cuando Juan rehusó bautizar a Jesús dice yo debo ir a ti y tú vienes a mí y Jesús dice deja porque así conviene que se cumpla toda justicia no estaba escrito en el Antiguo Testamento que Jesús iba a ser bautizado porque dijo Jesús así conviene que se cumpla toda justicia porque justicia es la voluntad de Dios aunque no esté escrita por ejemplo si Dios te dice a ti te quiero en Nueva York no te vayas a California o a la Florida Dios está hablando si tú tienes seguridad que Dios está hablando esa es justicia esa es la voluntad de Dios para con tu vida si Dios te dice fulano o fulana no es tu esposo ni tu esposa no lo quiero para ti aunque esa persona te rompa los 27 boleros del alma aunque tu corazón cuando tú ves esa persona te salte como un cangrejo en un balde o un cubo aunque tú digas como Sansón este o este agradó mi corazón tú vas a responder mi corazón este agrada mi corazón este es el que enamora mi corazón pero este no es el que Jehová tiene para mí y como Jehová es mi Dios y es mi Señor el dueño de mi vida y sabe lo que me conviene para el propósito no se haga lo que yo quiero sino lo que tú quieres ¿entendemos eso? ¿por qué Israel fracasó? aquí es la gran pregunta y yo quiero aplicar eso ¿cuántas veces en nuestras vidas amados lo tenemos todo y es como si no hubiésemos tenido nada ahí dice que Israel no lo alcanzó y lo que pasó fue que tropezó en la piedra el pueblo que lo poseía todo tiene ventaja el judío dice Pablo mucho lo tenían todo pero no alcanzaron andaban en pos de la justicia tenían la ley la ley de justicia y aún así no alcanzaron la justicia la justicia es la voluntad de Dios el propósito de Dios en este caso el propósito para salvación porque toda la ley y los profetas hablaban de Jesús y Jesús es la consumación la culminación de todo designio de Dios Jesús era el blanco donde apuntaban todos los mensajes del espíritu de la profecía el cumplimiento de todas las cosas en otras palabras Israel caminó con Dios mil casi mil quinientos años desde el éxodo hasta Jesús caminaron con Dios viéndolo todo y cuando llegaron al final donde tenían que abrir los ojos a los suyos vino y los suyos no le recibieron no vieron no entendieron fracasaron cuántas veces aplicando nosotros lo tenemos todo y no lo alcanzamos no alcanzamos la voluntad de Dios que significa el propósito de Dios no alcanzamos el propósito de Dios por qué por qué no lo alcanzamos que le sucedió a Israel que no sucede a nosotros que poseyéndolo todo no lo alcanzamos el propósito y tropezamos con el mismo propósito porque Jesús era el propósito esa roca que ellos desecharon llegó hacia la cabeza del ángulo él era el todo y tropezaron con lo que era la consumación el cumplimiento de todo lo que poseían porque todo se cumplía en él que triste que no tengo mucho tiempo pero debo seguir ya hemos definido lo que lo que es justicia expliquemos por qué no lo alcanzaron según el apóstol Pablo porque iban tras ella no por la fe sino por las obras de la ley oye ese no andaban de acuerdo a la fe en otras palabras ese pueblo tan iluminado que lo poseía todo y que los profetas ellos tenían los profetas las escrituras hablaban porque porque el mismo Pedro dijo que los profetas miraron de lejos y administraron esas cosas no para ellos sino para nosotros y saludaron esas cosas diciendo quién es en qué tiempo y qué persona indica o señala el espíritu los profetas habían anunciado ese tiempo de la venida del Mesías cuando llegó el tiempo ellos no conocieron no entendieron entonces ahora viene la explicación Dios había determinado que la salvación era por gracia y por fe pero ellos se aferraron a que tenía que ser por las obras ahora pasemos ahora al capítulo 10 entramos entramos aquí en lo que Dios nos quiere decir dice aquí hermanos versículo 1 ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación otra vez expresa su amor su cariño su afecto por Israel porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios pero no conforme a ciencia porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia no se han sujetado a la justicia de Dios porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree escuchen amados aquí tenían celo oigan bien tenían todas las cosas que hemos mencionado la adopción la ley el culto los profetas todo lo tenían y tenían celo por esas cosas querían cuidar esas cosas mataban como Saulo de Tarso y los que persiguieron y crucificaron Jesús aún Jesús dijo muchos los van a matar a ustedes y pensarán que de esta manera le sirven a Dios el celo de Israel o sea no que Israel era indiferente a esas cosas Israel celaba aún las letras de la ley increíble el celo que tenían cuando yo fui una de las veces a Israel y fuimos al lugar donde se guardan ciertas cosas que tienen que ver lo que llaman el museo del templo algo que me impresionó muchísimo es que la guía era una mujer estaba mostrando muchos diseños del santuario la vestidura de sacerdote otras cosas y entonces cuando llegó a hablar del incienso ella hablaba de como los sacerdotes había turnos para ofrecer el incienso que a veces dice ella que a veces eran tantos los sacerdotes que a veces a veces ministraban con el incienso una vez en toda su vida de tantos que eran y dice ella que muchas veces meciendo el incienso quemándolo si se caía un granito de incienso en el suelo se suicidaban porque pensaban que estaban profanando el incienso ahí llegaba el extremo de Israel recuerdan ustedes aquellos que hicieron votos 40 días sin comer hasta que no maten a Saulo porque lo consideraban un blasfemo en extremo celosos o sea que ellos no eran apáticos indiferentes ellos no tomaban con liviandad su herencia así que no estaba en la liviandad no era que no estaban comprometidos con lo que recibieron ahí no estaba el problema estudiemos ahora lo que dice aquí primeramente pensemos porque no lo alcanzaron ya Pablo dice porque iban tras ellas a la justicia no por la fe sino por las obras de la ley o sea no andaban de acuerdo a la voluntad de Dios a lo que Dios había establecido sino a lo que ellos mismos habían establecido a Dios tengo yo aquí en mis notas a Dios no se le alcanza con nuestros métodos y formas muchas veces no alcanzamos el propósito porque queremos ser más sabios que Dios porque valoramos demasiado lo nuestro y lo valoramos tanto que llegamos al colmo de menospreciar lo que es de Dios cuando Dios le dijo a Pedro en la visión mata y come Pedro se rehusó a comer y dijo yo nunca he comido algo inmundo y Dios se lo repetió tres veces Pedro mata y come en otras palabras el Dios que te dijo que no coma eso te está diciendo que tú te lo comas va a ser tan celoso tan apegado a las letras que va a obedecer al mismo que te dio el mandamiento o es el mandamiento más grande que el que dio el mandamiento y aunque en Dios no había contradicción ni lo hay en ese pasaje porque Dios estaba ilustrando de como los judíos menospreciaban a los gentiles para luego revelarse en la casa de Cornelio ese era el significado pero yo lo estoy aplicando ahora en lo que significó para Pedro el mandamiento del Señor en otras palabras aplicando los judíos entendieron la ley decía haz esto y vivirás si tú no lo haces tú eres maldito en el campo eres maldito en la ciudad y todo lo malo te viene si tú no guardas la ley así que ellos entendieron que era por las obras pero Dios por un tiempo porque era solamente la ley fue dada por un tiempo para para hasta que llegara la promesa pero llegada la promesa como dice ahí el fin de la ley es Cristo ya la ley el fin ahí significa el telos el propósito se cumplió ahora Dios ha determinado que fuese por gracia por la fe y si Dios que te ha dado todo eso te está diciendo que todo lo que te ha dado se va a consumar con la fe entonces no seas terco ni obstinado ni rebelde ni orgulloso y acepta el plan el plan de Dios amén a veces queremos ser más sabios que Dios a veces nos apegamos tanto a las letras de un mandamiento que nos olvidamos nos olvidamos que Dios es soberano nos olvidamos que Dios tiene un propósito con todo a Dios no se le alcanza con nuestros métodos y formas no le querramos imponer a Dios nuestros caprichos nuestras ideas ni aun nuestro celo porque puede ser que estemos celando algo que Dios nos dio Dios nos bendijo grandemente a nosotros como iglesia en lo que llamamos el desierto ocho años que duramos donde Dios nos trató fuertemente los líderes se formaron allí hay líderes que se quedaron en el desierto y se murieron en el desierto ya no existen y algunos quedan por ahí con un celo por el desierto lo que éramos lo que éramos lo que éramos ¿saben lo que hemos avanzado desde que cruzamos ese jordama por 30 años acaso Dios se detiene acaso el desierto fue para siempre acaso no hubo un Canaán acaso no vino Cristo acaso no una Jerusalén espiritual o celestial saben ustedes que le pasó lo mismo a Israel en el desierto Dios le tuvo que decir a Israel se aferraron tanto al Sinaí al Horeb que Dios le dijo a Israel estamos cansados de dar vueltas en este monte vamos a salir de aquí ya para Israel Horeb era el monte del pacto el monte de Dios donde Dios llevó a Elías según la predicación del siervo en un lugar el monte de Dios era importante Israel se quedó en el monte de Horeb pero estaba el monte de Sion que según hebreos ya no estamos aquí en el monte sino en el monte de Dios donde está Jesús donde está la congregación de los primogénitos es otro monte Dios no se quedó en el Sinaí el Sinaí fue glorioso fue tremendo y no menospreciamos el Sinaí pero Dios no se quedó allí no menospreciamos el desierto porque Dios nos enseñó muchas cosas pero no podemos quedarnos en el desierto algunos no han avanzado nada están todavía con la mente del desierto que en el desierto comíamos juntos que en el desierto hacíamos aquello pero si está bien pero ya hemos pasado 30 años cuantas profecías cuantas glorias cuantos mensajes saben como Dios cuánto Dios nos ha enriquecido todos estos años y usted está pensando ay allí cuando comíamos los puerros cuando el maná caía ay pan del cielo y Dios dijo ahora les doy a Jesús el verdadero pan del cielo den un aplauso a Jesús amados hay que saber caminar con Dios para no tropezar a Dios hay que seguirle por fe a Dios hay que seguirle con conocimiento y Israel tenía celo pero no tenía ciencia y se tenía la ley y los profetas como que no tenía ciencia eso se explica como los hijos de Lee dice Samuel primero Samuel que eran hombres impíos que no tenían conocimiento de Jehová como sacerdotes no tenían conocimiento de Jehová quiere decir que aunque conocían la ley vivían como si no la conocieran no es lo que tú repites con tu boca y lo que tú citas de las escrituras es cuán poderoso es el efecto de la escritura en tu vida y cuánto es el compromiso tuyo con esa palabra eso es lo que determina tu honra y tu agrado a Dios se necesita el celo pero con justicia con propósito de Dios con revelación dice no se le adora como nosotros queremos o decidimos sino como Él se ha revelado si Dios Dios puede comenzar diciendo algo y puede terminar diciendo otra cosa porque Dios nos lleva de gloria en gloria de poder en poder la ley señaló cumplió todas las cosas en Cristo pero llegado Cristo ya la ley cumplida satisfecha ahora entra la fe entra la gracia para que nadie se jacte en su presencia no se le sirve a Dios como me parece mejor sino como Él lo ha ordenado Israel quería imponerle a Dios las obras mis obras oigan bien era una disputa entre mis obras y lo que Dios regala la fe otras palabras Israel se aferró a sus dones a lo que recibió con gran celo y vehemencia menospreciando en este caso la justicia de Dios por la fe Dios determinó que la salvación fuese por fe para que sea por gracia y para que nadie se gloríe en su presencia pero Israel se aferró a las obras para tener méritos delante de Dios recuerdan ustedes aquellos leprosos que fueron sanados que eran 10 y solamente un samaritano vino a dar gracias y Jesús dijo y los otros nueve y los nueve donde están eran judíos los nueve que terrible nueve judíos y uno no vino a dar gracias ¿sabe por qué? porque los judíos decían la ley dice que si yo vivo bien Dios me sana y que no me envía enfermedad así que como yo si Dios me sanó es porque yo soy bueno porque yo yo guardé la ley en otras palabras para que tengo que regresar a dar gracias si era el deber de Dios sanarme porque yo guardé la ley pero el samaritano que no pensaba de esa manera vio que era un desgraciado desichado inmundo leproso vino a reconocer porque la gratitud es una expresión de reconocimiento a Dios por su bondad y su misericordia para con nosotros pero el orgullo cierra la mente porque Israel le quiso decir a Dios lo mío lo que tú no diste es más importante que lo que tú estás impartiendo ahora y aunque la ley era de Dios Israel defendía la ley no tanto porque era de Dios sino que la interpretó como algo nuestro nos la dio a nosotros es nuestra así que la ley me enseña que si yo vivo bien tengo las bendiciones del pacto y por eso se aferraron ahora entremos en la parte final de este mensaje estudiando aquí la palabra mire lo que dice el 10-3 pongamos ahí el 10-3 dice porque ignorando la justicia de Dios ignorando la justicia de Dios como es posible esta palabra griega significa ser ignorante o sea no saber por dos razones por falta por falta de información o por falta de inteligencia yo creo que no era por falta de información no porque tenía la ley los profetas la palabra tenían todo y Cristo también enseñó y ellos escucharon a Jesús esa palabra significa desconocer ahora yo no no la la interpretación del significado en griego yo concluyo que hay dos maneras de ignorar la primera lo que dice ahí por falta de información o por falta de inteligencia la segunda es cuando en mi corazón hay orgullo rebelión y ostinación y entonces yo no quiero ignorar han visto ustedes personas que ignoran porque quieren ignorar y te pasan por el lado y no te ven te quieren ignorar no me conviene saber no me interesa saber esa información me perjudica esa información me avergüenza esa información no está de acuerdo a mis ideas esa información no está de acuerdo a mis conceptos esa información contradice lo que yo he creído y lo que yo he enseñado entonces yo lo ignoro voluntariamente y eso le pasó a Israel y eso no lo digo yo eso lo dijo Jesús Jesús dijo citando a Isaías este pueblo este pueblo tiene ojos y no ven tienen oídos y no oyen tienen corazón y no entienden no hay ciego mayor que el que no quiere ver cuántos milagros hizo Jesús en presencia de ellos miren Jesús 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 en una ocasión les dijo miren ya que ustedes no creen a mi palabra crean a las obras miren tantos milagros y todavía seguían pidiendo señales y que señal más nos das en otras palabras Israel no ignoró la justicia de Dios porque no tenía información tenía información de más si decimos que fue por ignorancia en la interpretación del griego que fue porque no tenía información entonces todo lo que enseñan los evangelios no es verdad porque Jesús mismo se enojaba con ellos porque viendo tantos milagros y tantas palabras y tantas cosas endurecían sus corazones voluntariamente y ahí viene lo que Dios me dijo entremos acá que no era mi intención hablar del orgullo hoy pero Dios me dijo que este mensaje es a continuación de lo demás el problema de Israel fue que se aferró a las riquezas que había recibido se llenó de orgullo de altivez y defendió tanto lo que recibió y lo puso por encima del cumplimiento del propósito de Dios de tal manera que dejó a un lado la justicia de Dios para establecer la suya propia y miren lo que sigue diciendo en el versículo 13 mismo porque ignorando la justicia de Dios ignorándola es no me importa a los suyos vino los suyos no les recibieron no habló Jesús claro no evidenció que era el hijo de Dios que resucitó muertos hizo cosas tremendas las palabras de él no eran palabras de un demente un loco mira amados una vez yo dije algo loco oigan el hombre no tiene otra alternativa o acepta Jesús de acuerdo a lo que Jesús dijo de sí mismo o lo considera el loco más grande de la historia si Jesús no es lo que dijo ser es el engañador más grande que la historia ha dado porque él dijo yo y el padre una sola cosa somos mis palabras no son mías son de aquel que me envió yo no hablo nada que yo no escuche ver al padre el que me vio a mí aviso al padre yo vengo del padre y voy al padre tenía que estar loco pero cuando aquellos fueron enviados a prenderlo y vinieron sin él y dijeron ¿por qué? no lo trajeron dice no es que nadie ha hablado como ese hombre y dicen y le dicen ese hombre es un endemoniado es que los endemoniados no hablan así le dijeron endemoniado impostor pero nada de eso le queda bien no encaja con lo que él es el santo de Israel amén 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 oigan el testimonio de Pilato me lavo las manos soy inocente de la muerte de este justo como lo llamó Pilato el justo como lo llamaron los demonios Jesús Nazareno te conocemos eres el santo de Dios los demonios dando testimonio de él los demonios tanto Dios saben que los demonios tomaban testimonio de Jesús tuvieron que decirlo y como que los demonios lo vieron y Israel no lo vio amados muchas veces nuestra actitud aferrados a lo que tenemos a lo que somos a lo que creemos por eso no escuchamos a nadie la mayoría de los pleitos en la casa es porque no nos queremos escuchar ya no me hable más no me cuide más oye no se nos puede enseñar nos enojamos si alguien intenta enseñarnos algo o cambiar nuestra manera de ser o de practicar cualquier cosa nos enojamos y eso es orgullo a la diabólica potencia aunque yo lo haya hecho muchas veces es orgullo no dejarse enseñar es orgullo ser sabio en su propio opinión es orgullo rechazar a Dios ignorar voluntariamente la justicia de Dios que es su propósito su palabra para establecer la mía porque eso es lo que dice ahí que dice ahí porque ignorando la justicia de Dios procurando establecer la suya propia porque rechazaron la justicia de Dios porque querían establecer la suya orgullo es rechazar lo de Dios para establecer lo mío no importa que espiritualicemos las cosas engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso Dios nos mandó a crucificar la carne y yo digo como decía Carlos Spurgeon perezca mil veces mi nombre pero sea para siempre el nombre de Cristo amén amén yo no he tenido ni tengo razón la razón la tiene la palabra de Dios cuantas veces yo he defendido cosas con convicción por años por años por años y después Dios me ha mostrado que estaba estaba bien bien errado gloria a Dios que tenemos al Espíritu Santo amados cuando Dios habla aunque lo que esté diciendo aparentemente contradiga lo mío o contradiga lo que aparentemente el dijo antes digamos no será que Dios está cambiando la ruta no será que Dios está cumpliendo el pasado y yo me he quedado en el pasado cuando en realidad hay cosas nuevas o no dice la palabra que olvídate de las cosas viejas que yo tengo cosas nuevas que voy a anunciar no significa que Dios menosprecia lo que hizo significa que ya eso terminó ahora es otra cosa no son las obras de la ley ahora es la gracia y la fe el pacto nuevo o no dice el Señor aquí vienen días en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel no como el pacto que hice con vuestros padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto porque ellos invalidaron mi pacto el pacto que yo hago ahora es que te daré un corazón nuevo pondré mis leyes en tu corazón en otras palabras tú no puedes cumplir la ley ahora yo te voy a regalar la salvación wow ignorar voluntariamente no por falta de información todo lo contrario se aferró tanto a lo que tenía que se olvidó de lo que venía oigan bien se aferró tanto a lo que poseía que se olvidó que Dios nos lleva de gloria en gloria y de poder en poder y que Dios cumple el pasado para darnos un futuro de gloria ese es el bendito evangelio del otro aplauso señor escuchen ignorando la justicia de Dios procurando establecer la suya propia ustedes saben cuando usted procura algo cuando usted está obstinado en algo usted lo procura usted trata usted brega usted manipula usted se esfuerza usted se impone usted trama usted planifica usted está procurando procurando se lo propuso lo tiene en la mente no ignora porque está procurando está procurando el que está procurando no ignora el que está procurando o no o no dijeron ellos que dijo Caifás conviene que este hombre se muera pero que salva la nación porque si lo dejamos y el pueblo lo sigue vendrán los humanos y nos van a quitar los privilegios aquí como se llama eso era por ignorancia ellos sabían quien era y cuando Cristo resucitó dieron dinero a los soldados para que se callaran y después azotaron a los apóstoles también para que no hablara en el nombre de Jesús eso es su ignorancia amados procuraban establecer su propia justicia en otras palabras se aferraron a lo que tengo y menospreciaban lo que Dios estaba dando el regalo de la gracia por la fe establecer ¿saben lo que es procurar? cuando usted procura usted planifica usted se empeña usted trama usted hace muchas cosas porque usted se lo propuso es una meta pero miren procurando establecer esta palabra en griego significa hacer estar en pie hacer que que algo comience que algo funcione establecer algo hacer que algo funcione eso es lo que significa escuchen porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia amados yo veo aquí un ultraje a la persona de Dios yo veo aquí una afrenta a Dios recuerden lo que estamos hablando del orgullo yo veo un desafío a Dios no no la fe no la fe no la fe la ley la ley Moisés la ley hay motivaciones ocultas en nuestros corazones amados y la peor es el orgullo la obstinación la rebelión que es lo mismo cuando el corazón se endurece y valora y estima más lo personal lo mío que lo de Dios ahí tropezamos nunca pensamos que vamos a tropezar nunca pensamos que vamos que no vamos a alcanzar el propósito de Dios por eso Dios nos está hablando tanto en contra del orgullo para que seamos humildes para que digamos como Jesús miren a Jesús Señor si es posible pase de mí esta copa pero no se haga como yo quiero sino como tú quieres iba para la cruz y dijo yo me gustaría eludir esta situación y no tomarme esta copa pero no sea como yo quiero humildad y sujeción cuando el Señor abate por el polvo a Saulo de Tarso camino a Damasco y oyó la voz del Señor que dijo Saulo Saulo porque me persigues Saulo preguntó quien eres Señor Jesús respondió yo soy Jesús a quien tú persigues entonces Pablo dijo Señor que tú quieres que yo haga Señor no sea como yo quiero Señor que tú quieres que yo haga como vino el leproso al Señor humillado amados la humildad le dice a Dios no se haga como yo quiero hay en vosotros mismos sentir como en Cristo Jesús el cual siendo igual a Dios se hizo un siervo diciendo Señor que no se haga mi voluntad sino la tuya la humildad la humildad renuncia todo con tal de someterse a Dios Saulo Saulo de Tarso ciego Señor que tú quieres que yo haga porque Dios abatió por el polvo el orgullo y lo tiró en el piso y humillado al perseguidor identificando a quien hablaba a quien llamaba le digo Señor que tú quieres que yo haga y el leproso vino al Señor y dijo Señor si tú quieres puedes sanarme así habla el humilde si tú quieres no se haga como yo quiero si tú quieres Señor yo dejo lo mío para hacer lo tuyo Señor yo opaco y menosprecio lo mío porque lo mío por ser mío es humano es cinito es limitado aunque yo crea que sea divino es humano aunque yo interprete como interprete aunque yo me aferre a un trato de Dios a algo que Dios me dio en el pasado como pasó con Israel pero ahora la pregunta es ¿me está hablando Dios? si Israel hubiera dicho hubiera dicho Señor quiero interpretar tu voz y por lo menos hubiera considerado que Dios estaba hablando pero como pagaron a Jesús con muerte y también a los apóstoles y yo termino con esto dice porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia no se han sujetado a la justicia de Dios ahí está el fracaso ignorancia celo celo por lo que recibí celo porque el pacto está basado en que si yo vivo bien Dios nos bendice y yo prefiero ese pacto porque así así me merezco lo que Dios ofrece pero ahora Dios me está diciendo que no es mis obras que me regala la salvación a mí no me gusta ese asunto me gusta ganármelo para tener mérito para tener aplauso para sentirme sentir satisfacción de que yo lo logré no el que murió por mí sino yo lo logré estoy tratando de desenmascarar el espíritu de ese rechazo estaban ciegos sí pero ciegos por el orgullo no ciegos porque no tenían información no porque no veían los milagros las señales las maravillas y no porque no escuchaban la palabra todo estaba todo estaba frente a ellos pero cuando el corazón está engrosado se cierra y no ve no oye no entiende ahora miren miren el proceso ignoran se aferran procuran tienen una intención porque procura y que procura tiene intención de establecer algo establecer su propia justicia que era lo que estaban defendiendo lo suyo su justicia escuche y no se han sujetado a la justicia de Dios amados esa palabra sujetarse esa palabra cupo tazo cupo es debajo y tazo es ordenar es un término militar amados escuchen para usted someterse usted tiene someterse meterse abajo que es someterse por eso es un término militar porque militar cuando habla si es un general usted se somete si señor yes sir yes sir mande señor y sale a obedecer Pablo Pablo dice que el que aquel que se alista en el ejército no vive para sí sino para obedecer a aquel que le alistó en el ejército no es que hay una guerra a mí me gustaría tomar diez días de vacaciones agárreme la ametralladora no funciona así no funciona así entonces miren donde se usa esa palabra ese verbo sujetar que yo termino con el verbo sujetar yo tengo muchos textos por igual leer uno solo primera de corintios capítulo 15 por favor primera de corintios 15 27 y 28 proyectanlo allá primera de corintios 15 27 y 28 escuchen ahora dice aquí porque todas las cosas está hablando de Jesús o sea Dios la sujeto debajo de sus pies como se someten las cosas donde se someten las cosas debajo de sus pies debajo de los pies el orgullo quiere estar arriba lo mío arriba lo de Dios abajo lo mío arriba lo de Dios abajo lucho por establecer lo mío me ostino me ciego me empecino no veo no oigo soy como el buey que resiste el aguijón aunque aunque se hiera aunque se lacere aunque sangre se resiste eso le pasó a Israel lo procuró procuró desafío a Dios lo tuyo no voy a establecer lo mío y no quiso someterse al plan de Dios en este caso la salvación por la fe y la gracia en Cristo Jesús ahora viene mire lo que sigue porque todas las cosas las sujetó o sea Jesús debajo de sus pies o sea Dios y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él claramente se exceptuó aquel que sujetó a Él todas las cosas el Padre pero luego que todas las cosas estén sujetas o sea debajo de Jesús entonces también el Hijo mismo se someterá al que le sujetó a Él todas las cosas para que Dios sea todo y en todo dando un aplauso a Señor amén 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 aleluya a eso vino Cristo a someter al Padre todas las cosas y si no ha venido Cristo es porque todas las cosas no están sujetas y si Dios está hablando de vencer el orgullo es porque quiere someterte en ti y a mí todas las cosas hay que pisar lo mío para levantarlo de Dios amén 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 yo debajo de sus pies mis ideas debajo de sus pies mis convicciones religiosas debajo de mis pies mis métodos mi teología mi todo debajo de sus pies diciendo habla Señor que tu siervo oye Señor que eso es lo que tú quieres que yo haga Señor que no se haga mi voluntad sino la tucha Señor yo reprimo lo mío y establezco lo tuyo pero ellos voluntariamente procuraron establecer su propia justicia y que pasó que dice el texto no se sometieron no se han sujetado a la justicia de Dios entendimos ah escuchen yo le tengo aquí la conclusión escrita ya las palabras yo puse una recapitulación o sea un resumen de todo en estas palabras escuchen esto es lo mismo pero un resumen yo puse aquí aplicando el mensaje lo que impidió que Israel no alcanzara la justicia y que tropezara fue el orgullo la obstinación y la dureza de corazón no quisieron someter someterse a la justicia de Dios y procuraron establecer la suya propia la revelación es que la ignorancia no es falta de conocimiento sino una actitud rebelde hacia Dios 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 estableció que fuese por la fe y por gracia para su gloria Israel procuró lo suyo se empeñó procuró establecer que fuese por sus obras esto es ultraje desafío reto afrenta y sustitución de lo de Dios donde yo ignoro yo a un lado y piso lo de Dios para establecer lo mío por eso tropezaron y por eso no lo alcanzaron en cambio los gentiles o sea nosotros que no teníamos nada pero cuando Dios nos dijo que nos iba a regalar la salvación le dijimos Señor si tú dices que yo soy pecador yo soy pecador y si tú dices que por gracia aquí estoy yo dame el regalo dale un aplauso Señor aplausos en otras palabras vamos a contrastar a los judíos que lo tenían todo con los gentiles que no tenían nada porque aquellos que lo tenían todo no lo alcanzaron y tropezaron y estos que no tenían nada lo alcanzaron la única explicación es lo que Jesús enseñó la parábola del publicano y el fariseo el fariseo Señor yo no soy como los otros hombres yo no soy ladrón yo no soy adultero yo doy diezmo de todo lo que poseo yo 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 y el otro dijo el publicano Señor sé propicio a mí que soy pecador y dice Jesús cuál de los dos salió justificado por el que decía yo soy pecador se lo debo todo a la gracia de Dios dale un aplauso al Señor aplausos en otras palabras uno era orgulloso y el otro humilde uno creía que no necesitaba nada y el otro creía que necesitaba Dios ese ahí está en otras palabras el orgullo versus la humildad cuando usted es humilde usted dice Señor si tú hablaste yo renuncio a mis criterios a mis ideas y yo apago el opinador y habla que tu siervo oye dale una pausa amén entonces amados es una actitud de corazón lo que Dios quiere y lo que logra que alcancemos lo que el propósito de Dios la justicia de Dios y que aceptemos el plan de Dios y de esa manera no tropezamos oremos a Dios Padre bendito Dios eterno muchas gracias por tu palabra oh Dios gracias levanta tus manos Señor impártenos 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 primeramente confesamos que nuestra es la confusión de rostro confesamos que tuyo es el tener misericordia confesamos que muchas veces hemos sido sabios en nuestras propias opiniones muchas veces nos hemos obstinado y hemos valorado más lo nuestro que lo tuyo y hemos cerrado el corazón a ti Señor por convicciones personales Padre ayúdanos a ser humildes a reconocer que tú eres el solo sabio Dios y si tú lo dices es verdad aunque yo no lo entienda y debo aceptarlo aunque yo no lo entienda no siempre debo entender pero debo creer pero debo someterme porque la humildad se somete la humildad se somete porque humildad significa estar abajo y el que está abajo no tiene problema con seguirse más con ir más para abajo pero el orgulloso dice como Satanás subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas pondré mi trono seré semejante al altísimo y el orgulloso resiste el consejo se cree sabio en su propia opinión pero tú nos quieres librar por eso tú nos hablas porque tú nos amas Señor gracias te damos Padre yo sé que la humildad no se puede impartir porque ya la tenemos en el hombre interior por el espíritu ahora tenemos que crucificar el orgullo de nuestra carne para que viva la humildad de nuestro espíritu en el nombre de Jesús aleluya amén 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 mi hermano que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús aleluya amén amén y amén denle un aplauso Señor Señor este ha sido su programa voz de restauración si desea comunicarse con nosotros escríbanos al PO Box 70 Bronx New York 10 4 73 o visita nuestra página web www.elamanecer.org nos despedimos hasta la próxima que Dios te bendiga que Dios nos despedimos y nos despedimos y nos despedimos a la próxima